Buenos días a todos. Me acompaña la delegada de Hacienda de la Mancomunidad de Municipios y mi compañero portavoz también del Partido Popular de la Mancomunidad de Municipios. Y hoy ha sido un día muy importante para esta Mancomunidad de Municipios porque se han aprobado inicialmente los presupuestos del 2024. Son los primeros presupuestos que se aprueben en mi forma desde el 2022 y son unos presupuestos que dan herramientas a la Mancomunidad para pelear con esa sequía que tenemos en la actualidad a través de la empresa pública Acosol. Y también de seguir siendo la bandera del reciclaje y el tratamiento de residuos a nivel nacional como es la propia Mancomunidad. Han sido unos presupuestos récord. Ya lo dirá mi compañera Ana Velasco, la delegada de Hacienda, en más profundidad. Son los presupuestos de mayor inversión y de mayor cantidad que se han aprobado en la historia de la Mancomunidad. Nos sitúan como la cuarta Administración en la provincia de Málaga, después del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y el Ayuntamiento de Marbella. Y principalmente dedicados a cumplir ese objetivo que nos han mandado los costasoleños o que nos mandan los costasoleños para seguir trabajando en pos de paliar la sequía. Y como decía, de ser líderes en el tema de reciclaje y tratamiento de residuos. Yo creo que ha sido un esfuerzo por parte de todos. Hay que agradecer al interventor, al secretario, que han informado positivamente los presupuestos. Y que se han volcado para que puedan ponerse en marcha y aprobarse de forma inicialmente, entrando en vigor una vez que se apruebe, efectivamente, en el mes de enero. Y son también presupuestos que recogen, yo creo, la voluntad de todos los municipios, porque ha habido una participación y un consenso con la mayoría de los alcaldes de la Costa del Sol. Y yo, sin más, deseándoles un feliz 2024 y agradeciendo a los costasoleños su paciencia para que podamos aprobar los presupuestos. Le voy a ceder la palabra a la delegación de la Banco de Comunidad y Municipios, agradeciéndole el trabajo, a Ana Velasco, para que les cuente cifras y partidas y más en datos, pues, todo lo que han dado de sí y toda la aprobación inicial del presupuesto. Ana. Bueno, gracias, presidente. Ah, perdón. Ah, perdón, perdón. Bueno, queda poco que decir en líneas generales, que ya ha comentado el presidente. Sí tengo que decir que, efectivamente, han sido unos presupuestos muy trabajados en muy poco periodo de tiempo, porque ya, si recordaréis todos, en el pleno anterior, en el pasado mes, pues, llevamos todo el tema de la modificación de la tasa y, a partir de ahí, pues, nos hemos puesto todos a trabajar como locos. Y la verdad que reconocer ese esfuerzo por parte de la intervención municipal en tener todo esto antes de que concluya el ejercicio del 2023. Como dato más significativo en cifras, pues, lo tengo aquí apuntado, porque pasamos de un presupuesto de 24 millones a 46 millones, siendo un total, con el de Acosol, de la empresa Acosol, de 138 millones de euros. De este presupuesto destacar, como nota más significativa, que solo el 8,5% se destina al capítulo 1 de personal. Si tenemos en cuenta que en la gran mayoría de los municipios de la Costa del Sol, el capítulo de personal representa casi el 50% del presupuesto. En este caso, la gran mayoría de las partidas del presupuesto se destinan, fundamentalmente, a cubrir las necesidades de los distintos municipios que integran la mancomunidad de la Costa del Sol, que es un presupuesto realista, que prudentemente se han calculado los ingresos y gastos para atender estas necesidades sin tener ningún, no sé cómo decirlo en principio, decir que a día de hoy no hay endeudamiento financiero y lo pretendido con estos presupuestos es cubrir todas las necesidades manteniendo ese endeudamiento cero de esta institución. Así es que, por mi parte, desearos a todos un feliz año. Estamos en la aprobación inicial. Como ha dicho el presidente, los demás grupos políticos pueden hacer las aportaciones que deseen a este presupuesto, puesto que se va a abrir un periodo de alegaciones y tanto los grupos políticos como los ciudadanos siempre estamos abiertos a cualquier sugerencia que pueda ser bien acogida y que finalmente pueda redundar en beneficio de todos los municipios. Muchas gracias. Por favor, el Partido Popular. Bueno, buenos días. Inicialmente deciros lo mismo, ratificar las palabras de nuestro presidente y, por supuesto, de nuestra responsable económica. Felicitar a todo el equipo de la mancomunidad por este trabajo tan extraordinario y más en las fechas en las que estamos para finalizar un año con unos presupuestos que son sin duda históricos. Los mejores presupuestos que puede tener un ente supramunicipal como es la mancomunidad y en el que hemos invitado a participar, por supuesto, a todos los grupos políticos como los que hemos mantenido diferentes reuniones, tanto técnicas como de trabajo, y que, bueno, por alguna razón imaginamos que fundamentalmente política no ha sido posible lograr ese consenso al que seguimos esperando sus propuestas, ya que en esta casa no tenemos ninguna propuesta, al menos todavía, para complementar unos presupuestos que, insisto, son los mejores presupuestos posibles que buscan la estabilidad, la sostenibilidad y el déficit cero. Son, insisto, los mejores presupuestos que este equipo de gobierno puede poner sobre la mesa y que, desde luego, marcan la impronta de un equipo de gobierno del Partido Popular que lo que mejor sabe hacer es gestionar. Así que, nada más. Felicitarnos todos de tener esta posibilidad de contar con estas cifras económicas que nos convierten en un referente en la Costa del Sol y en Andalucía y también en la provincia. Y, por supuesto, felicitar tanto a la compañera Ana como al presidente y a todo el equipo del Partido Popular. Felices fiestas. Bueno, yo creo que se la lleva dos aspectos fundamentales. El primero, bueno, a COSOL, con esa cantidad importante dentro de los CES de 48 a 138, pues la mayor parte se lleva a COSOL por el tema de esa obra de infraestructura que para pelear con la sequía. Luego, el capítulo del nuevo contrato de papel de tratamiento de papel de envase de tratamiento de envase y de papel cartón, que, bueno, que va a ser, pues, de 22 millones de euros, que va a ser el mayor contrato de tratamiento de este residuo en la historia de la mancomunidad y que nos va a poner a nivel nacional porque se van a aplicar todas las nuevas tecnologías para esos contenedores y ese tratamiento y esa recogida. Y luego también está todo el tema de puntos limpios y de tratamiento de esos puntos limpios móviles que también, pues, va a tener una aportación netamente superior a otros años con casi más de dos millones de inversión, ¿no? Conjuntamente con esa subida de esos impuestos que desde el Gobierno central nos han impuesto a todos los municipios y desde la Unión Europea, pues, hace que el presupuesto efectivamente se doble en el de mancomunidad, conjuntamente con el de COSOL, pues, llegando a una cifra récord que la Costa del Sol no se había aportado. También dentro del presupuesto se recogen las partidas correspondientes a la realización de informes de ese tema tan importante de debate con la Costa del Sol como es la movilidad, como es esa solución al transporte de comunicación entre los municipios, como es esa solución del transporte marítimo. Todo eso va a estar en los presupuestos ya también como diferentes informes que se van a pedir a consultoras, que se llevan trabajando en consultoras, para seguir abriendo debates y planteando soluciones a los problemas estructurales de la Costa del Sol, que es otro de los fundamentos que tiene esta mancomunidad del municipio, ¿no? Es decir, comentaba que son los presupuestos contra la sequía. ¿Puedes glosar un poco qué tipo de infraestructura o de actuaciones se van a llevar a cabo desde el de COSOL? Bueno, pues, están reflejados, pues, todo el tema de la apuesta al 100% de la desaladora, de asumir el consumo eléctrico que va a suponer la desalación, pues, muchas más horas de desalación. También hay infraestructuras que se van a poner a la salida de las depuradoras para bajar la conductividad, para poner el agua regenerada al máximo nivel de calidad, para intentar, pues, que consigamos esas autorizaciones para la autorización del agua regenerada en baldeos de calles y en parques públicos y en zonas verdes privadas. Y eso va a ser, pues, una parte importante de la inversión. Y también hay inversiones en la mejora del abastecimiento en diferentes urbanizaciones del saneamiento, en diferentes urbanizaciones de Marbella, con problemas estructurales muy importantes, que van de la mano también del ayuntamiento, con una aportación municipal. Y también tenemos obras de abastecimiento en municipios que todavía no tienen abastecimiento general, sino que beben todavía de nacimiento, como puede ser Istán. Y también queremos, como hemos hecho en Ogen en otros anteriores presupuestos, pues, intentar que tengan garantizar el abastecimiento general y no que tengan que depender de la situación que tenga su nacimiento del río. ¿No? Hay infraestructuras muy importantes, una plantilla consolidada que también está trabajando ahora mismo en, pues, en la mejora de los pozos, en el control y el sellado de…, con la aplicación del decreto de la Junta del control de esa reducción del 20%. Y, bueno, la empresa pública ha sido un magnífico trabajado con la consejera a la cabeza para cumplir ese objetivo y para que la reserva de agua no dure mucho más tiempo, que es el principal objetivo de ese presupuesto. La reacción de los informes de ese anteproyecto previo va en estos presupuestos para entender, pues, ese diagnóstico que pretendíamos y esa solución. La nota importante que pone la Mancomunidad de Municipios en la solución de la movilidad de la Costa del Sol es que la solución de ese transporte, ese metro ligero, ese transporte entre los municipios debe ser atractivo para que la iniciativa privada pueda licitarlo. Creemos que es una solución debido a que las otras soluciones cargan mucho los presupuestos de las diferentes Administraciones, con una cantidad muy importante y que hace poco viable que se puedan realizar, aunque también depende del comercio político, principalmente del Gobierno central. Pero vamos a intentar plantear una solución que sea viable y que sea atractiva para la parte privada, con unos pliegos muy tasados para que sea también muy social, por así decirlo. Y creemos que podemos plantear una solución, pues, en los primeros meses del 2024, atractiva para que se pueda estudiar y estamos trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía.